No, que no me quedaba el pantalón. ¡Ay, no entra la bota! Ah, mira, con tequis me gusta. No están abrochados, ¿eh? Porque también me canso. ¡Hello! Muchachos y muchachas, niños y niñas. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos. Yo soy la Tere. Me da muchísimo gusto saludarlos porque hoy tenemos un haul. ¡Ay, hablé muy chistoso! No saben, muchachas, qué necesidad tenía yo de que llegara esta ropa porque no tenía ropa. Bendito sea el señor que llegó Romwey a salvar la situación. ¡Ay, Epifano! Siempre hago versos, mi hijito. ¿Cómo estás, chiquito? Estás abrazando a la muñe. Andan muy cariñosos y amorosos. ¡Ay, Dios santo! Oigan, antes de empezar, quiero recordarles que tenemos un cupón... ¡No estoy gritando! ¿Quieres hacerme quedar mal, va? Les decía que tenemos un cupón de descuento que es ESCALANTE7 para que lo utilicen comprando en Romwey. Te dejo todos los links aquí abajito en la caja de información y vamos a empezar. Como tú puedes ver, traigo una playera muy de Halloween, del momento. Ya lo sé. Es una playera muy bonita. Es Oversized. ¡Muchachas! ¡Qué cosa tan rica! O sea, de verdad, la tela está... De esas que quieres estar todo el día con ellas porque está muy, muy agradable de algodón. Está delgadita. Está padre. A mí no me gustan los de Halloween, así que tengan cosas así como calaveritas o cosas así, ya sabes, de terror. No, a mí me gustan amorosas. Y entonces, pues, está el gatito. Está bonita, pues. Y está, la verdad, bastante utilizable. Entonces, esta me gustó mucho. Muchachas, estos jeans se han convertido en uno de mis favoritos porque la verdad es que yo cuando llego, dije, paso mecha. De esas veces que llegan y tú dices, ¡Uy, está muy grande! Pero aún así, aunque lo ves así, tú dices, no me va a quedar porque la mayoría de los jeans que son así como de mezclilla más gruesa me ha pasado que viene como más reducido la cintura y se ve como más ancho abajo. Entonces, siempre me quedan súper embarrados. Y yo ya sabía y dije, ¿para qué lo pedí? ¿Para qué? Si yo ya sé que no me va a quedar, pero me quedó. Y me encantó cómo me quedó. De esos que dices, ¡Madre Santa Teresita! Así. Y yo no me digo Teresita a sí misma, me digo Teresa, pero como que te entra el cariño. Te caes bien en el espejo y dices, ¡Oh! Trae aquí el hoyo. Trae dos hoyos aquí en las rodillas. Pero están padrísimos, muy bonitos, favorecedores. Obviamente estos son L. ¡Ay! Esta sudadera tiene su historia. Es una sudadera bien bonita. Es delgada, pero de verdad está súper acogedora el algodón. O sea, la tela dice es, ¡Ay! Denme cinco iguales y de diferente color. Esta me la puse un día para ir a Loxo a comprar bote de agua. Y entonces yo llego, y como yo ya lo que quiero es llegar e irme, y entonces me dice el muchacho el de la caja, ¡Qué bonita su sudadera! Y yo, ¡Ay, gracias! Le dije, ¡Quédate con el ticket! ¡Ah! Pensé que merecías de la sudadera. Así me dijo el muchacho. Y yo, ¡No! La estoy estrenando. La estrené para venir a Loxo. Literal. Pero hace rato pedí el súper a domicilio, al modo, y pedí una manguera para poder regar y limpiar el patiecito, para no andar yo con baldes, ya sabes. Hice un desastre con la manguera. No la pude conectar bien y me mojé, pero esta quedó mojada. Yo terminé bañada, así yo venía, traía el pelo peinado de salón. Quedé como perrito re mojado. Mis zapatos, mira. ¡Ay, están mojados todavía! Estos, cuando llegaron, tenían un aroma bastante fuerte, debo decirte, pero los puse como cinco días al aire libre, y aunque huelen, ya me acostumbré. Están muy bonitos, están cómodos, están diferentes, pero créeme que me gustaron bastante, porque cuando quieres andar así, como de piso, pero verte bonita, están muy bien. Lástima que los mojé ahorita. Pues es que se rompieron las únicas chanquios que tengo, y no tenía ni modo que saliera con tenis a lavar el patio, pues no. Entonces me puse esos. Tampoco eran para eso, ¿verdad, Pibani? Pues sí, me regañaste. Ah, pero ¿quién no supo poner la manguera? ¿Tú la pusiste mal? Fíjate, habló al Walmart, para decir que había salido defectuosa la manguera. Tú fuiste. Oh my God, pero hazte para acá, porque ve esto. Ay, no, 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 no. Yo cuando las vi y las abrí, me enamoré porque están padrísimas. Son unas putas bien padres, son de ante, como terciopelo. Ay, están bien bonitas. No es un tacón tan alto, es un tacón bastante cómodo y te ves y te sientes. Ay, qué cosa tan bonita. Eso sí, pónganse calcetines porque luego no salen. O sea, así están. Si tú eres piernuda, créeme que te va a costar mucho trabajo porque tienen en esta parte, pues, el cartoncito. Y a mí se me hizo bien difícil meter el pie y sacarlo. Les hice unas stories de plano, no podían salir. Yo dije, no, pues ya me voy a quedar durmiendo erótica, así como los niños cuando les compras el disfraz de la cenicienta y se van a dormir. Ay, yo me quiero dormir con el disfraz de la cenicienta, así. Yo dije, pues, con las botas. Ni modo, como ni de chiquita. Literal, ya no puedo ser erótica. Me pican los aretes. Tú me vas a disculpar, pero estamos en confianza. Entonces, cuando en algún momento de tu vida algo te haga sentir mal, déjalo a un lado. Los aretes me están molestando. Me los voy a quitar. Ya no aguanto los aretes, no puedo ser erótica. Esta blusa está bien sensual. Ve. ¿Eso es lo de adelante? Sí. O sea, está cortita, está sexy. Ay, está al revés. Yo siempre poniéndome la ropa al revés, perdón. Pero, está bonita, pero está petit. O sea, está mini, súper erótica. Y te voy a ser bien sincera, porque aquí somos muy sinceras y decimos la verdad. La tela no es la mejor tela. Esta, es de las últimas que agregué al pedido. Tú la ves y dices, ay, la verdad es que el estampado se me hacía medio aseñorado, pero lo que pasa es que se ven bien padres ahora que te pongas un crop top y te pongas este tipo de camisas abiertas. Entonces, así se me hace muy padre con unos jeans, incluso con estos negros, pero con un crop top. Entonces, aunque los jeans son así como amplios, pero ajusten de la cintura. Te pones un crop top y te pones esta y bueno, no, 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 no. Se ve muy padre. La tela está bonita, normal, típica la camisa. Esta es ese. Qué suena. Esta está padre, porque fíjate, esta es multiusos, porque esta teóricamente es como para hacer ejercicio. Mira, el otro día que fui a donde salí a pintarme el pelo. Me fui a pintar el pelo y arreglarme, aunque tú no lo creas ni yo tampoco, pero no sabes cuántas mujeres vi vestidas como que iban a hacer ejercicio y dije, ay, qué falsas son. Cómo vas a pintarte el pelo, hacerte las uñas sin bañarte. Creen que se ven professionals, pero no se ven así como fodongas. Si no van a hacer ejercicio, no se lo pongan o quedes en su casa cómoda. Amargada que soy. Bueno, pero esta se ve padre porque si te pones unas leggings o algo, se ve bonito, pues, o sea, no te ves así como de, sabes? Y está muy linda porque también te la puedes poner incluso con jeans. La tela de verdad está con licra, pero está bien bonita, rayadita. Me gustó bastante. Está linda y bastante cómoda. Esta es L. Mira, esta es otra que es camisa. También para usarse con crop top abajo. El color es un color morado bajito que está hermosísimo el color y la tela está hermosa. O sea, es diferente a la camisa pasada. Esta se siente mucho más rica y mucho más fresca. Están bien bonitas. Esta es S. Pero es lo que te digo, como vienen bastante amplias, no importa. Te las vas a poner a parte abiertas. Es como los sacos o los suéteres. Yo siempre los pido S, pero no es porque sea S. no se emocionan. Es que como no me los voy a cerrar, me gusta que quede así y que quede más ajustado porque ya sabes cómo es un tráelo busón adentro. Oye, ¿te has fijado que ya he empezado a hablar un poquito más en tono tapatío? Ay, yo me sorprendo. Yo misma me corrijo porque de repente he hecho la tonadita, así, y yo, no, ¿qué me está pasando? Me estoy transformando. Hizo que no veo a nadie. Fíjate, imagínate si platicara con alguien de falisco. Ahí ve esta sudadera. Oigan, ahora vienen mucho las sudaderas. O sea, el look como relajado y cómodo. Viene mucho. Y esta sudadera, debo decirte que es una sudadera bien bonita. El color es un amarillo muy, muy bajito. Dice London aquí. Muy, muy linda. De verdad está rica, está gruesa. O sea, no es una sudadera así como para entretiempo. No, esta es una sudadera para el invierno porque está bastante calientito. O sea, por adentro, literal, este forro es de esos forros calientitos. Pero está bonita y no viene tan amplia porque en algunas ocasiones estas sudaderas vienen como más amplias. Incluso así se viene usando ahorita el último grito de la moda. Esta es M. Y pudiera pasar como una S. Está muy bonita. Este outfit off knee conjunto, como diría mi abuelita, es un pants muy fresco. Si todavía en donde vives está rico el clima, incluso aquí todavía de día lo puedes aguantar, incluso en la noche. Está bien padre, pero sí es bastante fresco. Es un pants de manga corta, bien, bien fresquecito. Este se lo pedí, ese a la niña que vive en mi casa. Y inmediatamente en cuanto llegó, se lo estrenó. Esto, no sabes cómo me dio coraje porque estos pants los vi. Dije, oye, están padres. Eso los voy a pedir porque noté que el elástico venía bastante amplio y eso a mí me gusta porque te agarra toda la llantita. Entonces los pedí, me emocioné. Yo que lo voy viendo y le voy viendo el tamaño, dije, pa, su mecha pulgoso, pues esto no. Es L, trae dos bolsitas en la parte de atrás. Está bien rica la tela. A la plebe le encantó. Me dijo, mamá, me lo voy a probar. A ver si me queda porque ya rápidamente echó ojo y dijo, viene chico, me lo voy a poder poner. Y sí, le quedó. Uno nunca sabe para quién trabaja. No, que no me quedaba el pantalón. Pero me queda mejor. Pero me queda también y está cómodo. O sea, no es, si el elástico está, pues, para quedar huella, pues, pero, 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 está rico. Querías quitarmelo y por eso fingiste que, ay, que. O sea, es multiusos. Pueden usarlo una S y una L. La L más ajustado, la S más a gusto. está bien rica la tela. No más, no le puedo cortar lo de los pies. No me gusta, me gusta, me gusta. Está rica la tela, ¿eh? Con razón, me la querías quitar. Es mío. Hola. ¿Pien abierto de los lados? Ah, ok, le puedes poner, ah, lo puedes ajustar de aquí de abajo. Sí, pero no lo voy a ajustar porque te das en la torre con eso. Es que si lo haces así, esto se hace largo. Oye, sí es cierto, no pensaron en eso. O sea, y esto, como si trajera las agujetas abiertas. Buen punto. Oye, mi hijita, ¿quién te? Oye, pásame la bata, ahorita que, 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 es que mía me está pasando las cosas porque Epifanio está cuidando a la muñe. Bueno, ahorita ya la descuidó. Esta bata, mira, a mí me encanta dormir con pantalón delgadito de verano porque todo me pica y duermo con las blusitas como de licra pero aguaditas para hacer ejercicio. Entonces, obviamente en tiempo de invierno, si yo me, ay, me vas a despeinar que no ves que traigo peinado de salón. Bueno, entonces a mí me gusta, descubrí que, por ejemplo, cuando me pongo sudaderas o si me da mucho frío y me pongo la pijama de manga larga y me pongo algo más encima, no puedo, aunque tenga frío, me pica. Entonces descubrí este tipo de batas que son lo máximo. Entonces duermo así y encima me pongo estas batas. Entonces como nada más me traje una gris, pedí esta. ¡Eso buena! ¡No manchen! Mía. ¡No! No la peleamos, mía y yo, literal. Les digo lo que hicimos. La ganamos y entonces yo me metí con un brazo y ella se metió con el otro y yo le decía no la voy a dejar. Y yo decía yo tampoco. Pues a ver quién se casa primero. Cansa, no casa. Bueno, también a ver quién sale primero de la soltería, mira. Tú. Ay, no. ¿O yo? No, yo no. Yo tampoco. ¡Ah! No manchen, la tela está delgadita. De eso es como si fuera una frazada. Esas que venden, ya sabes, en el súper, pero, pero en el súper grande, ya sabes que empieza con la S. y qué cosa tan rica. Está no manchen. Pero esta la pedí M, aunque si yo quisiera abrochármela, pues de lo que te digo, la pediría L, pero por lo general la utilizo abierta. A mí no me gusta andarme abrochando nada. El otro día salí, ¿qué me trajeron? Que salí con la bata. Me sentí señora de las lomas porque me la cerré. Esta blusita está bien bonita porque es de esas que vas a desquitar en esta próxima temporada y, mijita, tienes que ir previniéndote para el frío porque luego va a llegar el frío y tú no vas a tener ropa. Tienes que ponerte abusada. Mira, está bien bonita porque es como tela de suéter delgada. Esta sí se alcanza a lo mejor a transparentar, pero, mijita, tú te compras brasiers bonitos, te inviertes tiempo y nadie te los ve. Aprovecha la vida loca. Tú ponte pegada a las cosas. Aguada, vas a andar cuando seas viejita, así con cosas así de ay, no, es que cuando creces, mira, vas creciendo y, ay, te quieres tapar la pompita, te quieres tapar acá, quieres cubrir esto, quieres cubrir... Descúbranse todo y vivan a gusto. Bueno, la tela está bien rica, está muy bonita, tiene aquí unos... O sea, está lisa, básica. Esta es la típica básica que te va a sacar de apuros para todo porque con todo te vas a poder poner. Esta, fíjate, es M y la había pedido a él porque mira, pero estira. Las caché. Ay, mira, esta está bien bonita. Esta, yo pensé que era diferentona, de repente las fotos cambian, es como, por ejemplo, si me ves en la calle, o sea, si me ves en Instagram y ves una foto así erótica, mía y luego me ves en la calle y vas a decir, no, no es. El algodón, por ejemplo, ahí te va, no es el mismo rico de esta, pero está padre porque tiene a los lados una abertura que eso la hace pues ver padre y linda y esta también se usa mucho así pues y entonces a mí, por ejemplo, me gustaría ya cuando haga frío te la puedes poner incluso así con estos jeans que yo traigo pero cuando hago un poquito más de frío te puedes poner la chamarra roquera que me encanta y te vas a ver así como que sí, claro, te va a salir esta que es un poquito más aguadita y oversize pero te vas a poner la otra que te queda más justita y no, 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 impactas, está muy linda es M pero por ejemplo ahí te va esta esta está muy entre Halloween y que te puedes poner en otras situaciones por ejemplo si tú eres como yo amargado en Halloween ah, pues ya está aquí el negro y el morado son tonos de Halloween está súper pegadita muy pegadita pero está bonita porque sabes que tiene licra entonces eso me gustó y la parte de acá arriba pues también está como diferente y linda por ejemplo este tipo son que me gustaría con pantalones que son más a la cintura el talle alto porque como son tan pegaditas pues dices ay, pues tú me eche pulgoso toma mucha agua para que saque el líquido fíjate este es L y ve el pedacito de tela que es cuando veo que son así crop tops más cortitos los pido como pues más grandes pues para que alcance a disimular ¿ves? ¿ves? ya estoy en la edad de disimular pero de repente ¿a poco no? cuando encuentras la prenda que se te ve bien dices que voy a disimular voy a impactar voy a enamorar ¡wow! échame ¡ay, mi pijama! ah, mira esta es lo que te digo vienen mucho así y están padres porque también puedes andar como en tu casa pero están lindas y esta es lo que te digo el algodón es grueso no viene tan oversized y eso a mí me gusta la verdad pero bueno está linda te digo también sacapuros pero espérate pedí esta pijama que está diferente y fíjate que me gustó es una pijama que yo creo que si me voy a poder poner está bonita está rayadita de cuadros pero está delgadita o sea la tela es bastante delgadita y entonces es lo que te digo a mí no sé qué pasa y si me tomo tres cafés en el día o me tomo en tercer café ya como a esta hora me da más comezún parezco shango entonces a mí este tipo de pijamas me gusta incluso también te la puedes poner con un crop top y te puedes poner esta y puedes salir hacia la calle con esta parte pero está linda o sea está fresca y está bonita y este pantalón mira está está bueno y está delgadito entonces de seguro cuando haga frío yo voy a seguir utilizando este pantalón pero a lo mejor me lo voy a poner con blusitas de esas para hacer ejercicio y la bata encima bueno este es un vestido bonito que te puedes poner ya sabes con tus tenis y andar tenis la tela está rica fíjate que alcanza a tener algo de licra está padre bonito y esto también se ve amplio pero si lo relleno entre que andas cómoda y con tenis pero te ves bien cómoda a la moda y bonita bueno no sé qué tan a la moda pero me gustó pues lo que te digo ay esta también la pedí para el Halloween chécate esta es totalmente Halloween volvemos a la misma oversize muy Halloween pero no se ve tétrica se ve simpático mira está sonriendo entonces está linda y volvemos al algodón que me gusta este algodón precisamente es del mismo algodón rico cómodo y fresco de esta son prácticamente la misma calidad y como ves también viene super oversize pero están padres porque repito comodidad ante todo incluso te las puedes poner con licras ya ves que viene mucho también así con licras te la puedes poner así y con tenis y te ves super bien esta también pues es M y está bastante rica ahora a mí me hizo falta traerme cosas como cómodas que a la vez no te veas así como fachosona como que ay la te anda en pijama y fíjate que hice bien en pedir este vestido es el típico negro camisero fresco bonito pero no está tan amplio entonces está la tela bastante rica porque el algodón está bueno pero viene pegadito por ejemplo esta parte de las mangas te fijas viene pegadito entonces no queda tan tan así así como de ay la te te ves vestida y todo aguadote no entonces está padre y este tiene el súper poder de que puedes andar cómoda pero también te puedes poner que la chamarra o te puedes poner algún accesorio el zapato diferente y lo haces o con tenis así un poquito más casualón o lo puedes hacer así como que unos zapatos más altos chamarra y accesorios y puedes salir hacia la calle a cenar o algo entonces está padre este es M otra de las blusas que es para hacer ejercicio pero está bonita para andar casualón en tu casa y que la gente te digo crea que hiciste ejercicio pero dices ay qué bonita se ve yo creo que no sudó bueno esta y si sudas supuestamente tiene algo que lo hace como antisudor según esto ¿no? entonces está padre porque la tela está diferente esta sí se ve totalmente así como para hacer ejercicio y está ajustada al cuerpo pero lo que me gustó es que aunque es ajustada viene larguita entonces esto me gustó bastante está padre tiene unas costuras por ejemplo en medio y a los lados que la hace ver muy muy bonita me gustó bastante esta es L ay mira esta está bien padre la plebe ya se le estrenó no creo que me vaya a quedar a mí a ver vamos a hacer el intento me va a quedar así como de brasiel all right esto no es para mí pues pero para la plebe sí está bonita y ya se le estrenó la tela está bien linda se le vea bien bonito también se lo puso con unos jeans así negros y está padre esta es ese cortita crop top delgadita favorecedora saca puros muy bien hay veces en la vida que no sabes por qué hace las cosas y yo la verdad es que vi estos jeans y pensé pantalones y pensé que estaban padres y que había sido una buena opción porque se me hicieron muy lindos trae su elástico en la parte de atrás y en la parte de adelante finge que no trae nada pero el color es sencillamente espectacular es un color morado bajito bajito tú lo ves en la foto bien bonito y todo y llega y lo ves y lo tocas y dices no manches que tela más delgadita que bonito trae aquí también elástico en la parte del tobillo se transparenta todo pero en excesos este lo voy a usar así como para andar aquí en la casa porque se transparenta pero aparte son de esos pantalones que yo me lo vi por atrás y dije no manches tengo que hacer ejercicio para levantar la pompi o sea para adentro si de por sí ya se cayó imagínate que luego se queda para ay no que cosas digo este saco muchachas vienen mucho también los sacos y eso está padre porque favorece bastante y este está sencillamente divino no es un saco para invierno sino es un saco para ahorita que entre que hace frío calor ya no sabes que clima va a ser está muy bonito porque la manga viene así como fruncidita entonces queda bastante bonito este es una de las cosas que más me gustaron este es ese y se me hizo no 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 genial yo me sentía divina saliendo al salón de belleza con mi saco rosa ay chécate estos me gustaron mucho son también como para hacer ejercicio por hocicona te acuerdas lo que dije al principio no dije nada bueno estos son unas leggings para hacer ejercicio pero traen como un short falso ya ves que luego las mujeres cuando vamos a hacer ejercicio te pones una sudadera para que tape las pompitas o para como andar más a gusto entonces esto va a estar padre porque ya no necesitan la sudadera y va a parecer como que en realidad traes el short ahora bien las leggings no son leggings de esas que quedan pegadas ajustadas a tu pierna no estas son leggings que quedan flojitas más flojitas y la tela es demasiado rica entonces para que lo tengas en cuenta porque si queda así pero esta parte de acá arriba me gustó mucho la tela está bastante agradable y me gustó estas son L ay fíjate que esta se me hizo como una muy básica blanca pero con un toque diferente es como si fuera una camisa pero trae aquí como si fuera una ulancito y queda como larga de los lados y más corta enfrente no me emocionó al momento de ponérmela como que siento que no me favorece como que me siento así muy parejona como pues no no la verdad es que cero me emocionó no no me gustó pues mucho como se me ve sin embargo no está fea es M ay chécate este suéter está bien padre este suéter te lo voy a recomendar mucho el color es hermoso es un amarillo muy bonito y no es un suéter grueso es un suéter que es como un tejidito así como coquetón fresco queda bien bonito porque la manga es bombacha pero lo de aquí ya viene más cortito entonces no es un suéter así como ya sabes no es un suéter muy muy rico que aunque es delgadito te va a cubrir entonces a mí se me hizo tan bonito el color como todo es M incluso si a ti no te gusta así como que con el botoncito volvemos a lo mismo de hace rato te lo puedes poner abierto y te puedes poner abajo un crop top entonces ya te lo pones así con un crop top abajo y listo se te va a ver súper bien y está bien bonito a mí a mí me encantó aparte me encantó el color ya me lo estrené este estilo viene bastante en la tela está gruesa pero es de manga corta y entonces este te lo puedes poner también con un crop top abajo o te lo puedes poner cerrado te lo puedes poner con jeans con pantalón negro y está bien bonito de verdad es que tú lo ves y dices oye pinta bastante bien o sea se ve caro se ve caro y se ve bien bonito los colores me encantaron es L ya para terminar ay yo quería más ya para terminar te voy a enseñar este vestido que yo dije ay Teresa haz de cuenta que si te invitan un bautice vas a tener el vestido listo es un vestido súper fresco bonito ya sabes que traes un moñito acá está bastante delgado y la falda es plisado la verdad es que viene bastante voladito si viene bastante fresco muy muy delgado es M pero sabes que que la muchacha lo traía con unos zapatos así como de colegiada y la verdad es que lo veo y lo veo triste y entonces dije le falta algo a lo mejor con un cinto negro o alguna otra cosa lo puedes hacer como ver un poquito pues no tan serio bueno a lo mejor que te lo pongas ya sabes mi chamarra negra roquera no falla esa levanta cualquier cosa entonces pues la cuestión es de variarlo un poquito porque la verdad es que el hotel está bastante agradable y creo que está bastante bonito así que creo que esto fue todo no se me escapa nada espero cuéntame cuáles fueron tus prendas favoritas y ya sabes que te invito a utilizar nuestro cupón de descuento escalante 7 romwi aprovecha porque hay cosas muy muy bonitas que puedes estrenar santo así que pues bueno pues fue un chiquito bien de corazón plebita muñe vámonos por amor de tu santa madre a ver una serie ay el show de la sala bien sensual yo les mando muchísimos besos cuídense mucho y nos vemos en el próximo mire que tenga de la suntation arroz picaronas ahí